La tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021 continúa con su tramitación ahora en la Cámara Alta, en el Senado, donde es bastante previsible que estas cuentas se aprueben con el apoyo de filoetarras y de independentistas. El PP de Ciudad Real, recordarán ustedes, ha presentado 33 enmiendas a ese presupuesto por valor de 26 millones de euros. De esas enmiendas, tres son fundamentales para el desarrollo futuro de Ciudad Real, para el desarrollo futuro de la capital. Me estoy refiriendo en concreto a las variantes suroeste y nordeste y a la conexión por ave entre Ciudad Real y Toledo. Pues bien, la realidad es que hasta la fecha, a fecha de hoy, 15 de diciembre de 2020, el Estado ha presupuestado cero euros, cero euros para estos proyectos. Y mientras esto sucede en Madrid, pues aquí tenemos en Ciudad Real no a una, sino a dos alcaldesas mirando para otro lado, incapaces de reclamar en Madrid a Pedro Sánchez que cumpla con su compromiso con Ciudad Real. Gracias.